vale, a ver hablemos de tu frente, estoy aquí con mi gente ¿qué me dices si te follas un recipiente? ¿qué dices tío? tú tienes pelo de 8 bucos vale dice dime dime estoy con el bombilla, tú eres un gilipollas tío sin jeringuilla, vale, te lo suelto en el oído, eres un su normal te lo suelto así sin instrumental ¿Te faltan en un recital? ¿Qué me dices? Si tú te vas a buscar, tú lo pones un matorral. ¡Me fumo porros! ¡Te lo restrego los morros! ¡Te lo digo, tío! ¡Te lo digo, tío! ¡Lo siento! ¡Estás como un puto cencerro! ¡Sí, tío! ¡Sí, tío! ¡Pareces una vaca! ¿Por qué? ¡Por que soy tu placa! ¡Veníste la vaca! ¡Te lo digo, tío! ¡Lo siento! ¡No, tío! ¡Lo siento! ¡Eres un sudaca! Te voy a dejar como la cara de Aka. ¡Ay, tú de Aka! ¡Valiente! ¡Vale! 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 ¡Escuchas música house! ¡Tú y tus putas cejas de mi house! ¡Tú me escuchas puto house! ¡Tú y tus cejas de mi house! ¡A throughout the house! ¡AHIT A DEVAS! ¡Ahi va! ¡Inavolados! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué tiene cara de conejo? ¡Éres un dientecillo! ¡Ahh! ¡Que se parece a un puto mierdecilla! ¡Ah! ¡Jajaja! ¡Jaja! ¡HU Marshall's Space! ¡H dallомуz! ¡Es ocasión, tío! ¡Vale! ¡Nadie te hace caso! ¡Vete al repaso! ¡Eres más feo que Crashy el payaso! Mira, mira Choza. ¿Tienes cara de conejo? Oh no, perdón. Tienes cara de rata, tío. No, no, amigo, no voy a meter la pata. No, tío, te lo voy a restregar. No, no, tío, te lo voy a entregar. Espérate, tío, espera que acabe. Te voy a decir que eres un cobarde. No, tío, lo siento. No tengo que enfadarme, pero tengo que enseñarte que tengo que serenarme. Tiempo. Tiempo. Vale. Voy un poco a Diego, se lo dedico a Diego. Estoy rapeando contra un tío que está mal del riego. Vale, bombillo. Me lo dice un listillo, que tiene cara de pardillo. No, no, me lo dice un listillo que tiene cara de pardillo. Te lo siento, tío. Te lo voy a decir claro, ¿eh? Te lo voy a decir claro ya de una puta vez así lo entiendo. Creo que eres un falso. Y con la falsedad no se va a ningún sitio. ¿Qué quiero decir en serio? Y te voy a decir de corazón. Tiempo. Tiempo. Vale. Vale, a ver. Vale, a ver.